El 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra y en este 2024, la Oficina de Promoción Ambiental de la Municipalidad realizó la actividad de celebración, en conjunto con la comunidad estudiantil de la Escuela del PGE en Pérez Celedón. Muchas fueron las actividades y los estudiantes aprendieron mucho. Así lo demuestran. Porque es donde habitamos. ¿Y hoy qué has aprendido? De que el mundo es nuestro planeta y se está dañando por la irresponsabilidad de nosotros. ¿Y cómo tenemos que cuidarla para que no se dañe más? Haciendo reciclaje y sembrando árboles. Porque aquí es donde vivimos y sin la tierra no tendríamos donde vivir. ¿Qué acciones haces para cuidar la tierra? No tirar basura, no dejar el grifo mucho abierto y reciclar. ¿Y hoy qué te ha parecido la actividad? Muy bonita. Porque nosotros nos cuidamos y también los animales se pueden cuidar entre ellos mismos en la naturaleza. Y también es... ¿Cómo les digo? ¿Cómo cuidas tú la tierra? Bueno, prácticamente yo la cuido reciclando. Yo voy a los patios y quito toda la basura. Como sembrando árboles y no dejar un grifo abierto. ¿Qué te ha parecido hoy la actividad en la escuela? Bien, bonita y divertida. ¿Qué has hecho? Como ir al aula de cine, ver la fuente e ir a varias actividades. Aquí nosotros la cuidamos y tenemos cuidado a no gastar. Y también algunas veces intentamos ahorrarla. Bueno, ¿y aquí qué te ha parecido la actividad hoy? Muy bonita, también tiene muchas actividades, también nos enseña cosas de la naturaleza y también cómo procrear con la tierra. ¿Contenta? Sí. A sembrar matas, ir a... La fuente, ¿qué te ha parecido? La fuente, bonita. ¿Y todo lo que has hecho hoy, qué te ha parecido? Bien. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Qué has aprendido hoy? De que no hay que botar basura en la tierra. Está muy bien, me gustó tanto esa actividad. ¿Qué has aprendido? Proteger el planeta o proteger los árboles para no deber tirar cosas, no deber tirar basura en el río también. ¿Te ha gustado mucho hoy? Sí. Hubo diferentes estaciones, sembraron árboles, participaron en el trueque y hasta hicieron dibujos. Primeramente, estoy muy agradecida con la municipalidad por habernos tomado en cuenta, como dice usted, para celebrar esta fecha tan importante, esta efeméride en nuestra escuela. Sabemos que es una efeméride que estamos acostumbrados a celebrarla, pero no es lo mismo a que los niños compartan o vivan una experiencia totalmente diferente con personas diferentes, valga la redundancia. Y creo que tanto los padres de familia como los niños se llevaron un mensaje muy significativo para ellos y bueno, en beneficio de los niños y de generaciones futuras. Ahí llegaron con mucho reciclaje, más bien no alcanzó el trueque, como le llaman la pulpería del trueque, pero bueno, esa es la idea, de que ellos entiendan el significado del trueque, el significado que tiene es reciclar, así de sencillo, reciclar, ¿verdad? Sí, de parte de la municipalidad, hoy estamos apoyando la escuela, el PEG, ¿verdad? Y este año y en años anteriores hemos estado tratando de participar más con los centros educativos porque ahí están las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces hoy estamos acá celebrando el Día de la Tierra porque ayer no se podía, realmente era un poco difícil, había otras reuniones, ¿verdad? Para celebrar hoy, pero aquí estamos, ¿verdad? La idea es esa, que los niños vean que para cuidar la tierra, que es nuestra casa, tenemos que hacer muchas cosas, por eso está la pileta de agua, está el mercadito del trueque, porque es la parte de separación de residuos, lo que es el sembrar arbolitos para proteger las nacientes y para el ambiente en sí, que esté más fresquito, ¿verdad? Y también la parte del no uso al plástico, usted puede visitar las diferentes estaciones, que es lo que queremos. A esta escuela asisten 48 estudiantes. Esta escuela es Dirección 1, es la única escuela Dirección 1 del circuito 03, es pequeñita, tenemos poquito personal, de hecho que el personal acá tuvo que trabajar mucho para que se pudiera realizar esta actividad, porque trabajamos bastante, porque somos muy poquitos, aulas, aulas tenemos cuatro en buen funcionamiento, digamos, una no tanto, pero sin embargo, digamos, para la población alcanza, alcanza el espacio, digamos. ¿Cuántos estudiantes? Tenemos ahorita 48. Todos los años se seleccionan diferentes centros educativos para la organización de este tipo de actividades.